¡Hola de nuevo Infonauta! En esta ocasión te voy a explicar cómo recuperar archivos cuando tu PC no arranca. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, como siempre, te dejo los enlaces en la descripción. Y en esta ocasión, si no has visto el vídeo anterior que se llama Rescuecilla, el mejor sistema de copias de seguridad y restauración para tu PC, te recomiendo que le eches un vistazo antes para conseguir lo que necesitamos en este tutorial. Te dejo el enlace aquí arriba. Bien, armados con nuestro pincho Rescuecilla, que sirve para hacer copias de seguridad, entre muchas otras cosas, en esta ocasión vamos a ver en un equipo que no arranca cómo recuperar, en este caso en concreto, un archivo que se encuentra en el escritorio y que se llama Recuperame.txt. Esto solo es un ejemplo y una prueba sobre un equipo cuyo arranque de sistema no funciona. Eso sí, todas las piezas del equipo funcionan perfectamente aunque el sistema operativo no arranque. Con este escenario, lo que tendremos que hacer es, con el ordenador apagado, insertar nuestro pincho de Rescuecilla, encender el ordenador, pulsar la tecla que nos da acceso al Boot Menú y decirle a nuestra BIOS que arranque desde el USB. Una vez arrancado, como puedes observar, nos aparece un menú mediante el cual tendremos que seleccionar nuestro idioma y a continuación pulsar Enter. A continuación, como siempre, recomiendo utilizar la primera opción de Iniciar Rescuecilla. Pulsamos Enter. Nuestro sistema ya ha arrancado y, como siempre, nos aparece este menú para hacer copias de seguridad o restaurarlas. En este caso, vamos a cerrar esta ventana. A continuación, voy a conectar un disco duro USB externo. Entraremos en el gestor de archivos. Accederemos al disco duro. Iremos en esta ocasión a la carpeta Usuarios y voy a entrar en la carpeta Usuario. En tu caso, tendrás que acceder a la carpeta del usuario en concreto o a las ubicaciones de donde queramos recuperar nuestros archivos. Vamos a entrar, en mi caso, en el escritorio y, como ves, aquí está el documento Recuperame.txt, que es el que utilizo de ejemplo en este videotutorial. Le damos botón derecho, copiar y, a continuación, entramos en el disco duro externo, que en mi caso es Black PMR. Y, a continuación, lo voy a pegar en el raíz. Botón derecho, pegar. Comprobamos que ya está aquí. Y ya está. Básicamente, cerramos. Nos vamos al icono de la esquina inferior izquierda, que tiene un icono de Monitor, que es el botón Inicio. Seleccionaremos la opción de Shutdown. Y, a continuación, apagaremos el ordenador. Una vez apagado, desconectaremos nuestras unidades USB y me voy a ir a mi ordenador portátil para ver lo que hemos recuperado. Una vez en mi portátil, como ves, he conectado el disco duro USB Black PMR y lo que hago es comprobar que, efectivamente, tenemos aquí el archivo que hemos sacado de ese ordenador que no nos deja arrancar. Le voy a dar doble clic y, si todo ha salido bien, dentro de este documento, solo y exclusivamente tendremos la palabra Funciona. Efectivamente, lo hemos conseguido. De modo que, como puedes observar, este método es muy simple, muy útil y, sobre todo, muy polivalente, ya que no solo sirve para esto, sino también para las copias de seguridad y mucho más que iremos explicando a lo largo de los siguientes vídeos. Recuerda, este sistema sirve tanto para cualquier Windows como para cualquier Mac o cualquier Linux. Espero que esta información te haya sido de ayuda. Si te ha gustado el vídeo, dale like. Y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2. ¡Hasta pronto, Infonauta!